El Tour Down Under de Australia continúa este Tour que da la apertura, la temporada de ciclismo alrededor del mundo. Está en su cuarta etapa ya, acercándose cada vez más al final. Se sabe que el domingo 21 será el último día de este abierto de ciclismo. Isaac del Toro Romero, el mexicano, que lo vemos ahí corriendo, ganando puestos en una etapa que mantuvo 160 kilómetros. Que duró bastante, alrededor de dos horas y media lo que fue esta carrera. Que se la terminaría llevando el mismo que se llevó de la etapa 3. El australiano Welford, el local, sigue manteniendo grandes carreras, sigue sumando muchos puntos. Sin embargo, no logra todavía separarse del global. En el conjunto global, en lo que son estas cuatro carreras, el mexicano del Toro se mantiene primero. Ya que a pesar de que Welford está ganando las carreras, el mexicano no se aparta de esos primeros lugares. No le saca muchos segundos. Así como el etriano de África Occidental, Girma, que se mantiene en el segundo puesto de la global. Mientras tanto, mientras vemos ya el final de la carrera con ese último sprint, como pueden ver, muchos ciclistas muy cerca. No se sacan casi nada de diferencia, ya que esta es una carrera bastante recta, bastante de velocidad. No hay mucha montaña como para aprovechar. Mientras vemos la llegada de Welford con dos ciclistas de Ineos. El global se mantiene bastante cerrado con del Toro todavía a la punta. Y nuestro ecuatoriano Narváez, como ya podremos revisar en unos momentos con las imágenes, se mantiene todavía luchando por ese décimo lugar ahorita debido a este resultado, que en esta carrera terminó décimo cuarto. Bajó dos puntos en el global, o dos posiciones, mejor dicho. Y Jonathan Narváez cierra esta cuarta etapa en el puesto número 12 de la tabla global. Y Jonathan Narváez